Hoy en las noticias de la geulá de la semana, habemos goberno, la indecisión para conformar el gobierno en Israel y las medidas precautorias de salud en Israel y en el mundo, más adelante los detalles. La crisis por el coronavirus, cuáles son los aspectos positivos de la crisis por el coronavirus en el mundo. Y hacia el nuevo orden de la redención, primera parte, reportaje especial acerca de los cambios sociales y económicos en el mundo que ha provocado el coronavirus. Comenzamos. Shalom a ustedes, bienvenidos sean a este especial de la geulá de la semana en esta circunstancia. tan especiales que están sucediendo en el mundo y en la cual prácticamente vamos a ver acerca de la crisis que está sucediendo ahorita por el COVID-19, por el coronavirus en el mundo. Tal y como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, prácticamente la ciudad de Tiberias está desierta, semidesierta, prácticamente, estoy en medio de las calles de Tiberias, prácticamente aquí se ven casi desiertas, casi no hay gente que haya... que esté pasando por aquí en la calle, prácticamente. Y todo esto a consecuencia de las medidas precautorias que el gobierno de Israel ha estado tomando para controlar la expansión del coronavirus aquí en Israel, en este caso es algo que ha prácticamente ha sido muy grave ahorita aquí en Israel. O sea, ya prácticamente van más de 200 casos confirmados de coronavirus aquí en Israel, y pues se... y ya van como 70 mil gentes que están en cuarentena, o sea, por órdenes del Ministerio de Salud israelí que está yendo de acuerdo al... que está yendo a rajatabla, al pie de la letra, según las medidas precautorias de la Organización Mundial de la Salud, este... prácticamente aquí en este caso, este, desde el... desde la... desde el sábado por la noche, prácticamente desde ayer por la noche, los... este... muchos lugares en Israel están cerrados, los... los Kenyonims han cerrado los centros comerciales, los restaurantes, varios restaurantes han cerrado, o sea, las escuelas están cerradas prácticamente, todas las escuelas están cerradas, incluidos también los... los jardines de niños también, o sea, y también las instituciones especiales de educación también están cerradas prácticamente, o sea, este... y también este... están prohibidas, en este caso aquí en Israel, están prohibidas reuniones de más de 10 personas prácticamente, o sea, los Batequen Esiot, las sinagogas aquí en Israel tienen que dividirlos, Minyanim, tienen que... tienen que hacer Minyanim de 10 en 10 prácticamente, o sea, para poder rezar con Minyan, entonces, este... o sea, hubo en este caso una cierta... se llevó un acuerdo con el mundo Jaredin, en este caso con respecto a las Eshibote y los Colelim, y los Talmudé Torán, en este caso que sigan abiertos, pero en... que sigan abiertos en grupos pequeños, o sea, la situación en este caso es en cierta forma grave aquí en Israel, por ser que el COVID-19, por ser que el coronavirus es un virus muy contagioso, más contagioso que lo de lo que fue la ébola, de lo que fue el zika, de lo que fue el dengue, este... a pesar de que no es un virus... que no es un virus así letal, pero también es un virus demasiado contagioso hoy se ha contagiado demasiado, se ha propagado demasiado rápido, este... el... no solamente eso, o sea, de hecho el gobierno israelí tomó el ejemplo de Italia, prácticamente tomó el ejemplo de Italia, tomó el ejemplo de Italia de que hubo muchos contagios en Italia y prácticamente ya hay mil... hay más de mil casos confirmados de coronavirus en Italia, prácticamente ha habido cientos y miles de muertes en Italia, prácticamente, o sea, este... ha estado tremenda la situación allá en Italia, prácticamente, o sea, está Italia, ciudades como Roma, como Madrid, como París, este... probablemente incluso Londres también en el... en las próximas semanas también llegue a ver este prácticamente toque de queda total, prácticamente, o sea, pero ya en ciudad... en varias ciudades de Europa hay prácticamente toque de queda total, de hecho circuló en redes sociales, el este... de que en Roma, en las calles de Roma, en este caso se vio a gente saliendo de las... saliendo de las... de los balcones y cantando juntos, tipo desde los... todos desde los balcones cantando y... y tocando la guitarra juntos y cantando juntos desde las... todos desde los balcones, prácticamente, cantando la... cantando todos hacia la calle, prácticamente, o sea, es algo muy bonito que se ha dispersado ahorita en... en... recientemente en redes sociales y pues que todo esto... todo esto prácticamente es lo que... de lo que queremos tratar prácticamente, o sea, en esta... en este Shidur Hayes, yo no vengo a... solamente a dar noticias de lo que está sucediendo aquí en Israel, sino que también vengo a dar a... a ver el aspecto positivo, cuál es el aspecto positivo de todo este... de todo lo que está sucediendo ahorita, de toda la crisis del coronavirus en el mundo, y todo lo que está ahorita... cómo es que ahorita el coronavirus está transformando el mundo, cómo es... es que el coronavirus está transformando la sociedad para bien y que todo el... todo lo que está sucediendo ahorita con el coronavirus es prácticamente parte de un tal... es parte de un proceso que está revelando una nueva era, que está revelando una nueva este... una nueva era que es la era de la redención, que está revelando un nuevo orden mundial, que es el nuevo orden de la redención, o sea, entonces este... aparentemente, o sea, podemos ver que... aparentemente podríamos preguntarnos, ¿no? es algo que es este... mapitón, o sea, que... que está diciendo, o sea, what do you doing... what do you say, o sea, que es lo que está diciendo, aparentemente el coronavirus es una... es una crisis muy fuerte en el mundo y ha habido mucho pánico en el mundo por el coronavirus, etcétera, etcétera, ha habido... o sea, este... y ha habido demasiadas adbacot, también ha habido demasiados contagios en el mundo, etcétera, etcétera, pero... fuera de todo eso, este... el aspecto positivo que ha estado sucediendo con el coronavirus en el mundo es en el hecho de que, por ejemplo, aquí en Israel, aquí en Israel en este caso las familias tienen... los hijos y los hijos junto con los padres tienen más tiempo de calidad para poder pasar con la familia, los papás ya no están preocupados... los papás ya no están preocupados por este... por ir a trabajar o por tener que ir a estudiar una carrera o tener que... tener que ir a estudiar una carrera por ser que ahorita los trabajos prácticamente están limitados... ahorita se limitaron los trabajos en Israel y también las escuelas también, como dije se cerraron también, incluso las escuelas profesionales también se cerraron también hasta nuevo aviso prácticamente hasta después de Pesaj se fueron a vacaciones forzadas prácticamente este... entonces, uno de los aspectos positivos del coronavirus es de que actualmente los papás pueden tener más tiempo de calidad con los hijos y educar a los hijos dentro... y especialmente educar a los hijos dentro del Dereja Torá, dentro del estudio de Torá, dentro del camino de la Torá en este caso, o sea, este... pasar mucho más tiempo con los hijos otro aspecto positivo del coronavirus es de que Israel prácticamente... tanto Israel como Estados Unidos han estado cerrando, han estado cancelando vuelos desde Europa y hacia... desde Europa a Estados Unidos prácticamente ya no hay vuelos en Israel prácticamente las... no hay entrada de extranjeros prácticamente o sea, todo extranjero que quiera llegar a Israel tiene que comprobar ante la embajada... ante embajadas de Israel en el exterior de que... de que puede... de que... de que puede estar en un lugar fijo en Israel para hacer cuarentena 14 días o sea, ahorita prácticamente hay menos viajes lo que significa que actualmente hay menos viajes prácticamente la gente viaja menos los israelíes prácticamente... no viajan prácticamente ahorita o sea, los israelíes no viajan al exterior prácticamente o sea, este... cosa que da... este... cosa que el aspecto positivo de todo esto es de que actualmente hay más yshubadat actualmente hay más tranquilidad actualmente la gente está más... actualmente la gente está más... más recogida, más acomedida la gente está más recogida en... en sus hogares la gente está más recogida en este caso en el... en el ambiente local y eso pues se... da la oportunidad a la gente de reinventarse a sí misma y de reinventarse hacia la... hacia su prójimo también y de reinventarse y en este caso hay de ser mucho mejores para con el prójimo que tiene enfrente de ser mucho mejores para con los vecinos de ser mucho mejores para con los amigos que tiene a su alrededor ser mucho mejores personas para con los vecinos de su alrededor y de los amigos que tiene inmediatos prácticamente... inmediatos en... 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 en su ciudad o en su comunidad de ser mejores personas para su comunidad este... entonces este... la... ese es el... eh... 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 fuera de eso también podemos decir en este caso de que... es algo que yo también estuve... meditando ahorita en... eh... este... en el transcurso de hoy de que prácticamente las... eh... eh... de que también las tefilot de que la gente religiosa prácticamente va a tener que rezar al estilo de los jacidim de... del... del... del tiempo del Val Shem Tov los jacidim del tiempo del Val Shem Tov tenían que... tenían que ir a un... eh... lago totalmente congelado tenían que el... el Shbore Taquerach tenían que romper el hielo de la... del... del... del lago que estaba congelado y hacer tevilá en la... en las aguas congeladas o sea... y después ir en este caso... o sea... y después hacer tefilá en un Shtibelach hacer tefilá en este caso en un Betkeneset que apenas tenía Minyan que apenas tenía 10 personas hacer tefilá en un Shtibelach en este caso o sea... así se cuenta en el... este... en el... se cuenta que Lubavitch se cuenta que en la aldea de Lubavitch en este caso pues este... había muchísimos Batekenesiot había muchas sinagogas de... que... que tenían Minyanim de 10 personas nada más que la gente en este caso para poder concentrarse en la tefilá nada más rezaban con un Minyan nada más rezaban con 10 personas nada más había... había en este caso está todo tipo de Heiderim había todo tipo de... de cuartos de compartimentos que tenían... en los cuales en este caso había Minyanim nada más de 10 personas o sea... entonces ahorita Akadosh Baruj Hu por medio de su enviado del coronavirus nos está queriendo hacer lo mismo a nosotros que está queriendo que nosotros también hagamos tefilá como los Hasidim de... 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 de tiempos... de... de tiempos antiguos o sea... que es... que esto prácticamente tiene que ver con la Aqsirat Aal y Oshna en este caso o sea... esto prácticamente tiene que... esto prácticamente está haciendo de que nosotros regresemos a la Mecuriut esto está provocando en el... todo el pueblo de Israel que el pueblo de Israel regrese a la Mecuriut que el pueblo de Israel regrese a lo que es la tefilá que regrese en este caso que regrese a ser la tefilá tal y como nuestros antepasados la hacían o sea... tefilá natural hacer una tefilá sin tanta... este... no hacer una tefilá tan así... este... en Batequenesiot que están llenos y esto lo otro y en Mikbaot en este caso que... y en Mikbaot que tienen cloro etcétera etcétera o sea... este... o sea... con agua con cloro es este... hacerla... ahorita es el tiempo ahorita en Israel de hacer tefilá natural de hacer tefilá en este caso o sea... este... de ir al... ahorita es el tiempo para no ir a la Mikbe sino para ir en este caso a hacer tefilá en Mayanot a hacer tefilá en una... este... en manantiales a hacer tefilá en el... en el... en el lago de Kineret o en el mar Mediterráneo en la playa a hacer tefilá en la playa en este caso o sea... a hacer tefilá a lo natural prácticamente a una togel o sea... o sea... y después de eso empezar a rezar beyejidut o sea... rezar solos hacer una yejidut hacer una... hacer una itiachdut entre... entre uno y Dios prácticamente o como... o como en Breslev se conoce la itiachdod hay... hacer en este caso o sea... rezar tú directamente con Dios prácticamente tú platícale directamente con Dios en este caso o sea... hacer una itiachdod en este caso o sea... tú en este caso irte solo a platicar con Dios o... hacerte filá como los jasidim de... de... de tiempos antiguos lo hacían como hace 200 años los jasidim del Valshem Tov lo hacían o sea... hacer tefilá en este caso con un minyan metzuntzam hacer tefilá con un minyan en este caso de nada más de 10 personas ¿para qué? para que la gente la Kaddosh Baruj Hu está provocando por medio del coronavirus de que la gente aquí en Israel empiece a concentrarse dentro de la tefilá y empiece a profundizar dentro de la espiritualidad que hay dentro de la tefilá o sea... es algo que está provocando ahorita es uno de los aspectos positivos que está provocando la... toda la zanjayo todas las medidas de salud que está habiendo por el coronavirus aquí en Israel desde los aspectos positivos que están sucediendo ahorita aquí en Israel y que pues están haciendo que la gente empiece a regresar a la Mecoriguta Yehudit que empiece a regresar a la fuente primigenia a lo que es el verdadero judaísmo el verdadero judaísmo Mecorí el verdadero... la gente ahorita tiene la oportunidad de regresar al judaísmo original tal y como lo hacían nuestros antepasados hace cientos de años hace miles de años vaya en este caso entonces eso es algo que también es una enseñanza no solamente para los Yehudim de Eretz Israel esto no es solamente una enseñanza para los Yehudim que están aquí que estamos aquí en la tierra de Israel sino también es algo que también los Yehudim de Hutzlar es algo que también los Yehudim alrededor del mundo también lo tienen que hacer prácticamente lo que está pasando aquí en Israel es también una enseñanza para la gente para los judíos que viven en México y en Latinoamérica y que viven en Estados Unidos y que viven en Europa o sea el hacer de esa forma parte de lo que es la Geulá parte del espíritu de la Geulá parte del espíritu de la Geulá es regresar a la Mecoríut parte del espíritu de la Geulá es regresar al judaísmo tal y como nuestros antepasados lo hicieron prácticamente regresar al judaísmo original regresar a la originalidad de como los de como se practica el judaísmo y tal y como tal y como nuestros padres tal y como nuestros antepasados lo hicieron aquí en Eretz Israel hace dos mil años tal y como lo hicieron los jasidim de este tal y como hicieron los jasidim del Vashentob hace doscientos cincuenta años vaya eso es lo que el coronavirus nos quiere dar a ver en nuestro tiempo eso es lo que el coronavirus nos quiere dar eso es lo que Hashem por medio de su sheliach por medio de su enviado que es un microbio llamado coronavirus es lo que quiere hacer en el mundo es parte de los cambios positivos que quiere dar en el mundo recientemente circuló también en las redes sociales una nueva guimatria un nuevo valor numérico de la palabra corona en hebreo coronavirus se denomina corona corona en este caso se ha escrito en hebreo la guimatria el valor numérico hebreo de la palabra corona es 367 y se revelaron recientemente dos nuevas guimatria dos nuevas equivalencias numéricas hebreas entre ellas está la equivalencia numérica de Mashiach Ba el Mesías viene Mashiach Ba también tiene el valor numérico de 367 y otra guimatria que también tiene que ver con lo que mencionamos ahorita en este caso corona beguimatria ish el ajiv la palabra coronavirus en hebreo tiene el mismo valor numérico que lo que menciona uno de los pesukim de las pasadas perashiot en la perashiá en la perashiá de Terumá en las perashiot de Terumá y Tetzabé leímos acerca de la construcción del arca del pacto leímos acerca de los querubines que había en el arca del pacto upeneem ish el ajiv de que los querubines se tenían que construir de tal forma que se miraban el uno al otro de que se miraban a la cara el uno al otro upeneem ish el ajiv y sus caras se verán uno al otro prácticamente un ángel el querubín tenía que ver al otro querubín y así viceversa también de la misma forma también a Kadosh Baruj Hu es lo que nos quiere dar a ver ustedes para revelar nosotros como generación de la redención tenemos que empezar a regresar a hacer Abad Israel tenemos que empezar a ver al otro tenemos que empezar a ver a la otra persona como un reflejo de nosotros mismos tenemos que empezar a ver a la otra persona que es también algo que es otra que la esencia de la otra persona que la esencia de nuestro prójimo es parte también de nuestra esencia upeneem ish el ajiv o sea eso es lo que nos quiere dar el coronavirus en este caso es la razón este es el significado de la guimatria corona ish el ajiv upeneem ish el ajiv en este caso este entonces ese es el mensaje de lo que es el coronavirus y los aspectos positivos que tiene el coronavirus en el mundo aunque hay muchos otros más también o sea ha habido muchísimas otras cosas más también positivas también aquí en este que ha habido en el mundo prácticamente o sea a raíz del coronavirus por ejemplo recientemente circuló en las redes sociales de que el ministro de relaciones exteriores de irán falleció de coronavirus quien fue el ministro de relaciones exteriores de irán fue una persona que él fue el elemento principal dentro del régimen iraní que hizo la campaña en contra de israel que hizo la campaña de que se necesitaba de que se necesita borrar a israel del mapa y vamos a enviar misiles balísticos intercontinentales vamos a enviar misiles nucleares en contra de israel para borrarlo del mapa tatan tatan este imax shimov el ministro de relaciones exteriores de irán ahora hizo venganza por el pueblo de israel y fue y recientemente falleció del coronavirus falleció a causa de esta epidemia del epidemia mundial del coronavirus que prácticamente también está prácticamente expandiéndose de forma masiva también en irán prácticamente o sea muchos de los ministros también muchos de los ministros del régimen iraní del régimen de jamenaí de hassan rujani están prácticamente o sea de hecho se tiene la sospecha también que hassan rujani mismo está enfermo de coronavirus y está en cuarentena también por eso o sea junto con los otros ministros del régimen iraní que también están en cuarentena están enfermos son casos confirmados de coronavirus entonces toda la hay que agradecer gracias a Dios gracias de que Akadosh Baruj Hu está vengando al pueblo de Israel está vengando a los enemigos del pueblo de Israel Dios está vengando al pueblo de Israel de sus enemigos en este caso y está haciendo cumplir Dios está haciendo cumplir lo que está mencionado en la Gemara en el tratado de Abodásara menciona en un futuro o sea en este presente en el tiempo de la redención Akadosh Baruj Hu Dios en el tiempo de la redención hace la venganza venga a las naciones es una venganza en contra de las naciones que hicieron angustias en contra del pueblo de Israel todas aquellas naciones que persiguieron al pueblo de Israel en un pasado Akadosh Baruj Hu está vengando ahorita en el tiempo de la redención a todas estas naciones y esa es también la razón por la cual también el coronavirus ha estado afectando en Europa y especialmente a estados que persiguieron también al pueblo de Israel como por ejemplo España Francia Italia Inglaterra en este caso todos esos todos esos estados también persiguieron al pueblo de Israel en tiempos en siglos pasados en los tiempos más oscuros del exilio ellos persiguieron al pueblo de Israel o sea y ahora Akadosh Baruj Hu también está vengando también este en el está vengando al pueblo de Israel de todas esas persecuciones que todas esas que todas esas naciones hicieron en un pasado y pues como y tal y como mencioné antes esto está haciendo cumplir una profecía de la una profecía de la 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 redención este otra profecía que también este escuché recientemente de una brej escuché recientemente de una de un estudiante de un colel aquí en Tiberias es que él recientemente descubrió con otra persona que estudia en su colel descubrieron recientemente la tosefta descubrieron recientemente la descubrieron recientemente en una parte del tratado de Tanit o sea la tosefta en este caso son las mishnayot que no se enseñaron en el Betamidrash de Rabiudá Nasi Rabiudá Nasi fue el compilador principal de la mishná pero hubo mishnayot que no entraron dentro del canon de la mishná y esas mishnayot se denominan baraita y tosefta dentro de esas baraitot y toseftot también está una mishná en la cual se menciona de que en la cual se descubrió recientemente hay una tosefta en la cual se menciona de que va a haber un Deber Gadol y Eva Olam Lifneviata Mashiach de que va a haber una gran peste va a haber una gran epidemia en el mundo antes de la venida de Mashiach o sea entonces esa epidemia cual es el coronavirus ni más ni menos una pandemia mundial prácticamente o sea cosa que ni el ébola cosa que ni el dengue ni el zika fueron prácticamente o sea este la STL entonces prácticamente estamos viendo como es que todas las profecías de la redención están prácticamente cumpliéndose en lo que es el coronavirus prácticamente o sea este haydac este 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 microbio del coronavirus prácticamente en este caso no es ni más ni menos sino que un enviado de Dios para hacer cumplir las profecías de la redención y para hacer cumplir en este caso todas las cosas de la redención en el mundo o sea entonces este eso es lo que está pasando en el mundo prácticamente el coronavirus no es más que hay que tener calma de que ahorita el mundo prácticamente está cambiando el mundo está acercándose prácticamente ahorita el mundo está en un proceso intensivo para para que llegue el nuevo orden mundial de la redención para que en él se revele el nuevo orden mundial de la redención y eso es lo que vamos a tratar ahorita en el reportaje de la geulá de la semana hacia el nuevo orden mundial de la redención hacia el nuevo orden mundial de la redención primera parte esa es la primera parte de tres partes que voy a estar tratando con ustedes en estas transmisiones de la geulá de la semana acerca de lo que es acerca de los cambios políticos económicos y sociales que han estado provocando la crisis del coronavirus en el mundo entre ellos en este caso hay algo muy curioso dentro de la economía mundial entre ellos los principales cambios que ahorita estamos viendo en la crisis del coronavirus está la crisis está la crisis económica que está viendo en el mundo a raíz del coronavirus o sea tal y como hemos visto en las noticias prácticamente Wall Street ha estado dando a ver prácticamente indicadores negativos prácticamente ha estado cayendo ha estado cayendo consecutivamente en días consecutivos de 4 a 5% prácticamente todas las acciones y China también aprovechó la oportunidad también para poder comprar todas las acciones de las compañías americanas y europeas esto quiere decir actualmente que China es el dueño de medio mundo es el dueño prácticamente es el dueño de las compañías europeas y americanas cosa que va a provocar ahorita que Estados Unidos vaya a la larga Estados Unidos no va a poder no va a poder cobrar deuda externa no va a poder cobrar en este caso no va a poder no va a poder pagar perdón no cobrar no va a poder pagar deuda externa en este caso ni tampoco va a tener solvencia económica entonces esto va a provocar el final del capitalismo esclavista que ha instaurado Estados Unidos prácticamente desde la segunda guerra mundial desde finales de la segunda guerra mundial Estados Unidos con el plan Marshall tenemos que saber que históricamente hablando Estados Unidos con el plan Marshall instauró en el bloque capitalista instauró el capitalismo por medio de de inyectar supuesta de inyectar rescates a la Europa que estaba este a la Europa que estaba destruida después de la segunda guerra mundial después de todos los ataques de los nazis y machemán y desde aquel entonces hasta el día de hoy el capitalismo industrial y esclavista ha sido el ha sido la latente dentro del mundo y especialmente después de 1991 después de que la Unión Soviética cayó prácticamente después de la caída de la Unión Soviética el capitalismo fue generalizado en todo el mundo o sea ahora este capitalismo en este caso estamos viendo de que a partir de la crisis del 2008 prácticamente el mundo ha estado yendo hacia un nuevo rumbo de economía prácticamente ha estado yendo hacia un mundo ha estado yendo prácticamente hacia un nuevo tipo de economía hacia un nuevo tipo de manejar la economía y de manejar lo que es la oferta y la demanda manejar en este caso lo que es el dinero en el mundo el manejo del dinero o sea el manejo de ganar dinero en el mundo prácticamente ha cambiado prácticamente o sea es la razón por la cual Desde el 2008 han surgido prácticamente sistemas como el sistema de redes de mercadeo, por ejemplo. O sea, compañías como Herbalife, como Organogold, como otras compañías también han estado tomando este sistema económico de redes de mercadeo en el cual la persona que incentiva, la persona que lidera, en este caso, la persona que lidera un grupo y lo incentiva constantemente, es la persona que gana más. Pero no significa que los que estén abajo de la pirámide, no significa que no ganen. Ganan, o sea, y pueden ganar incluso muchísimo más. ¿Por medio de qué? Por medio de incentivar también ellos a otras personas y así sucesivamente. Y así sucesivamente en cadena prácticamente, o sea. Esa es la nueva economía que ahorita va a surgir en forma mucho más latente. Esa es lo que ahorita el coronavirus va a estar provocando en el mundo. Esa es la nueva economía que el coronavirus está provocando ahorita ya en el mundo revelarse dentro de nuestro tiempo. Y esa es también la forma en la cual la economía se va a tener que reorganizar de esa forma. Si no, entonces prácticamente la economía se va a ir al traste. Si no, el capitalismo se va a ir al traste. ¿Por qué? Porque los ricos son demasiado ricos y los pobres son demasiado pobres. Entonces eso va a provocar prácticamente que la... Eso está provocando que un... Eso es como un globo prácticamente. O sea, es un globito que está inflándose, 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 inflándose. Y tarde que temprano el globo va a explotar prácticamente. O sea, de tanto aire que tiene va a explotar prácticamente. De tantos alfileres que está la economía en este caso. De tanto que... De tanto que quieren sostener el viejo sistema prácticamente. De tantos parches, de tanto parche y de tanto remiendo que le quieren poner al viejo sistema. Que prácticamente la ropa de tanto remiendo, de tanto parche, se va a romper totalmente prácticamente. O sea, es como... O sea, la economía ahorita es como un pantalón que tiene parches por todos lados prácticamente. Entonces, al más mínimo cis, al más mínimo movimiento prácticamente se va... El pantalón prácticamente se va a destartalar todo. Prácticamente se va a destruir todo. O sea, entonces este... De la misma forma también va a suceder con la economía actual. Con el capitalismo esclavista. De que los ricos son los dueños de las grandes compañías. Y son los que dan de comer a los pobres con salarios de hambre, etcétera, etcétera. Todo eso va a desaparecer prácticamente ahorita. O sea, y va a cambiar la economía, en este caso, hacia lo que es la pirámide de red de mercadeo prácticamente. La cual los que están arriba también son los que empondean a los demás. Y esos... Y los que están por debajo de ellos, en este caso, también emponderan a otras personas. Y así sucesivamente. En forma... Y así también... Y así en reacción en cadena prácticamente. En efecto dominosa. En cadena y en efecto dominosa. Entonces esa va a ser la nueva economía que va a estar... Esa es parte de la nueva economía que va a estar revelándose en el mundo de la redención. En este caso, este... Y este... No se pierda en la próxima... No se pierda en la próxima semana la continuación del reportaje de Hacia el Nuevo Orden Mundial de la Redención, parte 2. En la cual vamos a tratar acerca de los aspectos sociales. ¿Cuáles van a ser... ¿Cuáles son actualmente? ¿Cuáles son en el tiempo presente? ¿Y cuáles van a ser los cambios, los grandes cambios sociales que va a provocar el coronavirus en el mundo? Hacia nuestro presente y hacia los años en un futuro también. O sea, no se lo pierdan. Y pues sé. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la... Este... Nos vemos en la próxima... Este... Nos vemos en la... En la próxima semana. Con más sorpresas de la Geulá de la semana. Deseándoles a todos ustedes, Shavuatov. Deseándoles a todos ustedes que tengamos una semana... Tengamos Shavuatov, Shavuavari. Que tengamos una buena semana. Una saludable semana también. Una semana llena de salud. En el cual podamos ver el cumplimiento de lo que menciona la Torah. Kol Mahalá, Shesamtim Yitzrayim. Lo Asim Alehaki, Ani Hashem Rofehá. Toda enfermedad que he puesto en Egipto no se va a poner sobre de ti. Porque Dios es tu curador. Porque Hashem, en este caso. Porque la esencia divina, tal y como está en cada uno de nosotros, se va a revelar. Y nosotros vamos a ayudar. Y nosotros vamos a contribuir para que la esencia divina que reside en cada uno de nosotros se pueda revelar en el mundo. Y por medio de ello, Ani Hashem Rofehá. Y por medio de ello se va a revelar. Yo soy Dios tu curador en este caso. Abaya Rofehá. Quien es el verdadero curador del coronavirus. Dios, la esencia, la esencia divina que quiere revelar Geulá y tal y como esta reside dentro de nosotros. Si nosotros vamos a poner nuestro granito de arena para revelar la Geulá. Para revelar la unicidad de Dios. Tal y como se quiere revelar en la redención. Si nosotros ponemos nuestro granito de arena para eso. Entonces vamos a poder revelar también Ani Hashem Rofehá. Vamos a poder revelar que yo soy tu Dios, tu curador. La infinitud de Hashem es lo que va a curar a todo el mundo. Es lo que va a provocar curación en el mundo del coronavirus y de todas las enfermedades. Y de toda la maldad en el mundo. Y entonces se va a revelar la completitud de la Geulá. Nos vemos. No olviden de dar like. De comentar aquí en este caso lo que ustedes quieran. Preguntas, comentarios. Yo de hecho lo veo todo después de la transmisión. Y pues los invito a ver también mis videos. Los invito a ver mis otros videos dentro del canal de Redención en YouTube. Para ver más aspectos de la redención final. Tal y como se está revelando en nuestros tiempos. Shabbat a todos ustedes. Coltube.